El sistema de alerta temprana de terremotos CheckAlert te está haciendo aún más seguro al combinar datos de GPS con datos sísmicos para evaluar con mayor precisión los grandes terremotos. En la vista del mapa se puede observar cómo múltiples sensores sísmicos y de GPS reaccionan ante un terremoto de gran magnitud y peligroso cuando se rompe a lo largo de una falla. Los sismómetros proporcionan la localización epicentral más rápida. A medida que avanza la ruptura, la cacofonía de las ondas sísmicas pueden sobrecargar los sismómetros con magnitudes de 7 o más. Los sensores de GPS anclados al suelo se mueven a medida que éste se mueve, midiendo así continuamente el desplazamiento. El uso de sensores GPS es una mejora crucial que permite al sistema CheckAlert estimar con mayor precisión la magnitud de los grandes terremotos. El terremoto de Ridgecrest de magnitud 7,1 desplazó el suelo cerca del epicentro más de 60 centímetros, lo que pudo medirse directamente mediante los receptores de GPS. Cambios similares y mayores pueden ocurrir y han ocurrido a lo largo de la falla de San Andrés en California. Los inminentes terremotos de la zona de subducción en el noroeste del Pacífico, que pueden ser similares al terremoto de magnitud 9,1 del año 2011 en Japón, subrayan la importancia de incorporar datos de GPS en el sistema CheckAlert. Los sensores de GPS midieron que la costa oriental de Japón se desplazó hacia el este 2,4 metros durante el terremoto. Un mayor desplazamiento submarino provocó el enorme tsunami. Estos grandes movimientos telúricos se producirán durante un terremoto similar a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que se extiende desde el norte de California hasta la Columbia Británica. Los sensores de GPS permitirán una determinación más precisa de los incrementos de magnitud. El modelo muestra que a medida que la ruptura continúa y crece, los polígonos en expansión indican un área esperada de temblor mucho más grande, lo que dará como resultado que muchas más personas sean notificadas para que tomen medidas de protección, como agacharse, cubrirse y sujetarse. Para obtener más información sobre el sistema CheckAlert y cómo protegerse en diferentes situaciones, visite checkalert.org. ¡Suscríbete al canal!